La viene buscando ahora sobre el costado derecho Mercado, se la lleva frente a Goni, se va a Mercado, Mercado que toca para Sánchez, ahí está Sánchez, chocaba con Jacobo Mancilla que le comete infracción, tiro libre que favorece a River, dice el árbitro, ya se está levantando Carlos Sánchez, ya se viene el tiro libre millonario, 8 minutos y medio de la etapa final de este partido, Manuel Lanzini lanzará justamente ese remate para Bottinelli, para Balanta, para González Pires, que está metiéndose en este momento en el área. A ver qué pasa en esta situación que tiene River, para otra vez una pelota detenida si puede aprovecharla, vino el centro, entró con todo el colombiano, ¡Gol! 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 ¡River! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol habilita muy bien Elisari Elisari que mete el centro atrás, remate ¡Gol! ¡Cauteruccio! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡De Quilmes, Cauteruccio! ¡Aparecía con la polvo la mojada! ¡Pero parece que los últimos minutos son los que le sientan bien a Cauteruccio en el mismo momento que frente a Estudiante de la Plata! Martín Cauteruccio le perforó el arco a Barovero, gran centro atrás y Cauteruccio lo demolió a Barovero, empata Quilmes, gritan en la Popular River 1, Quilmes 1 ¡Cauteruccio! ¡Cauteruccio! ¡Gol! 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 ¡Gol!